Así como cada noche estoy recordando El vacío en este apartamento Me está desesperando Yo sigo bebiendo Tu recuerdo me abraza Va a ser tiempo pero tú no pasas ¿Cómo algo va a cambiar en el corazón? La tristeza dijo En nuestra casa Yo sigo y nadie se muere de amor Pero trago y moverte, manda No estado recaliente que era un toro La tristeza dijo En nuestra casa Yo sigo y nadie se muere de amor Nos cacharras y saudades, manda Yo sigo y nadie se muere de amor Gracias a vos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video